Hola amigos, estamos aquí con la video reacción al sorteo de la Copa América de Brasil 2019. En este video tenemos el objetivo de ver si a Colombia le toca un grupo fácil y aparte también puedes ver si conseguimos con el sorteo, si acertamos con el sorteo que hicimos de la Copa América, que pues acá lo verán. Y bueno, ahorita están presentándolo los señores, ahí están hablando y pues a medida de que pase el tiempo voy a estar grabando a ver qué pasa. El torneo más viejo del fútbol en cuanto a selecciones, el primer torneo que llegó a su centenario y que aparte llega en la década brasileña, o sea, por así decirlo, porque pues Brasil ha estado teniendo varios torneos en esta década del 2010, o sea, ya Brasil lleva Copa Confederaciones, lleva Mundial, lleva Juegos Olímpicos, lleva y pues lo que se viene. Están presentando las diferentes jugadas más importantes de las últimas que han tenido las selecciones, por ejemplo, pues Brasil y Argentina, el gol que hizo Japón, los goles que hizo Japón en el Mundial último, está chévere y se vienen unos tamborilleros. Bolivireros. Fía muy gracioso que apareciera Colombia contra Japón, o sea, que quedarán en el mismo grupo, ya que en cuanto a los Mundiales Colombia le empezó ganando a Japón 4-1, y luego Japón se nos vengó en Rusia ganándonos 2-1, y pues estaría interesante que quedara Colombia contra Japón, a ver cómo les iría si gana la batalla final, por así decirlo, si gana Colombia, gana Japón. Bueno, igualmente pues Colombia tiene la, o sea, contra Japón a el historial en los Mundiales, está a favor de Colombia, ya que Colombia hizo la goleada del 4-1 en el que James hizo el mejor tercer gol del Mundial. Acaba de aparecer Ronaldinho, y es como Will Smith, o sea, o sea, Will Smith apareció en el, la clasura del Mundial de Rusia, y luego apareció en el Rewind de YouTube, o sea, todo chévere, o sea, porque apareció en dos eventos importantes a nivel mundial, aunque el Rewind, bueno, el Rewind no es que sea tan, tan importante como lo es el Mundial, igual, igual es chévere que Will Smith apareciera en esos eventos, y pues a lo mismo, al mismo estilo está Ronaldinho, que apareció en, bueno, se lo habrán visto en la clasura de la Copa Mundial de Rusia, y ahorita acaba de aparecer en la Copa, ahorita en el sorteo de la Copa América. Me parece chévere que estén, aunque ese par de muchachos estén en dos eventos, cada uno en su, a su estilo, en sus eventos importantes, muy chévere. Enseñando cómo va a ser la dinámica del sorteo, o sea, los bombos, lo de, bueno, prácticamente lo que hicimos en mi anterior video, explicando ahí, con gráficas y todo, que cada, cada bombo va a estar en un, en un, este de cristal, o en, y pues va a, van a coger, bueno, prácticamente lo que hicimos en mi anterior video, a ver cómo nos va así, o sea, el objetivo, como ya les había explicado, va a ser, si acertamos con los grupos, y si acertamos con, que aunque Colombia le toque a un grupo fácil, a ver si, si tenemos suerte o algo así. Es increíble esta Maturana en el sorteo, no me lo, no me esperaba que él fuera a estar. Ya empezó el sorteo, así que pues, ya están sacando las bolas de Brasil, o sea, ya está, ya pusieron a Brasil en el primer grupo. Segundo, de acuerdo al nuestro, debe ser Uruguay, de acuerdo a nuestro sorteo. Argentina, fallamos, de entrada fallamos el sorteo, pero bueno, igual, vamos a ver qué, qué pasa. Para acertar con, con el siguiente bombo, debe quedar Perú en el primer grupo, en el grupo A, Chile en el grupo B, y Colombia en el grupo C. Perú, acertamos. A Colombia le puede tocar Uruguay o Argentina. Dos opciones, o le toca contra A, no, pues igual la misma opción. Si le toca en el grupo C, acertamos. Y si le toca en el grupo, bueno, o sea, en el grupo, si le toca a Colombia en el grupo C, acertamos con que a Colombia le toque un grupo fácil, y con que a Colombia le toque en el grupo C. Entonces Chile debe quedar en el grupo B. Colombia, salió Colombia, queda en el grupo B con Argentina. Por ahora hemos acertado con Brasil. Y acertamos con el partido Colombia-Argentina. Chile en el grupo C. Chile C4. Bueno, se nos pasó haber hecho eso del A2, A3. Bueno, no importa, igual, pues, es una idea. Y el sorteo que tenemos es una idea en cuanto, pues, pues, si Brasil o Brasil y Perú quedan en el mismo grupo, bien. Que Perú quede en el A4, no importa, ya que, pues, acertamos con que a Perú le iba a tocar contra Brasil. Venezuela, acertamos con el grupo A, esto es increíble. Solo falta Qatar. Gracias por acompañarme a ver el sorteo. Gracias por te agradecería que le des like al video, lo comentes, lo compartas, suscríbete, y, pues, para que yo siga haciendo este tipo de contenido, si es que te gusta, o puedo seguir haciendo parollas, según tú, dime en los comentarios cómo quieres que yo, o sea, qué contenido quieres que haga en el próximo video. En cuanto al sorteo, pues, nos quedó bien. Yo podría considerar que nos quedó bien acertar con cada grupo, grupo A, grupo, más que todo el C de la Copa América de Brasil. Y, pues, bueno, lo que les digo, apoyen este video, denle amor. Y también comentas en qué grupo quedó tu selección, si le tocó fácil o difícil, y también, también, dime si habías hecho el sorteo previamente, antes de ver el sorteo de la Copa América, y, pues, si coincidiste con el resultado. Gracias por ver, y hasta la próxima.